Amigos de Trendeando nos encontramos en el Swing Week y ProColombia fue la entidad encargada de realizar el evento de apertura de esta feria. Las mejores 25 marcas colombianas de vestidos de baño nos van a mostrar sus diseños y lo mejor que tienen para esta temporada. Vamos a ver que nos encontramos. Nos acompaña Silvia Codos, la representante de ProColombia, la empresa encargada de fomentar el turismo y la inversión extranjera en nuestro país. Silvia, ¿de dónde nace este evento? Bueno, pues este es un evento que organiza ProColombia como abre boca la participación de las marcas colombianas de vestidos de baño en la feria más importante de vestidos de baño en Estados Unidos, que es el Swing Show, que empieza mañana hasta el martes. ¿Hace cuánto vienen realizando este evento? Bueno, en el Swing Show nuestras marcas colombianas tienen más de 10 años participando, pero este es el segundo año en el que ProColombia realiza un evento de preapertura o de abre bocas a lo que va a ser la muestra en el Swing Show. Silvia, ¿cuáles son las marcas participantes? ¿Cómo las eligen? Bueno, tenemos 19 marcas participando hoy, 26 marcas participando en el Swing Show. Realmente nosotros no las elegimos. Esto es un beneficio de ProColombia para toda la industria colombiana. Son ellas quienes deciden, pues, vincularse a nuestros programas. ¿Cuál es el propósito de realizar este evento en Miami? Pues bueno, Miami primero que todo es la puerta de entrada hacia Estados Unidos y también es un mercado donde se puede hacer un salto al Caribe y a Latinoamérica. Aprovechamos que es la semana de los vestidos de baño Swing Week en Miami y que es la feria más importante de vestidos de baño. Entonces aprovechamos ese apalancamiento para, pues, ahora que está todo este público interesante para las marcas de vestidos de baño, pues, poder hacer un evento de apertura para ellas y promoción. Bueno, Silvia, muchísimas gracias. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Nos encontramos con Octavio Quintana, vicepresidente de la marca líder en trajes de baños colombianos, Leonisa. Háblanos un poco de la marca aquí en Estados Unidos. Bueno, nosotros llevamos ya 10 años en Estados Unidos. Es una marca que tiene 61 años en todo Colombia y tenemos una distribución en 10 países. En Estados Unidos tenemos una presencia totalmente diferente. Es todo lo que tiene que ver con control. Tenemos tres niveles de control que hacen que la mujer de hoy en día quiera comprar nuestros vestidos de baño. Y nos acompaña Jackie Regifo, la directora de la marca Paradisia. Bueno, Jackie, bienvenida a Trendyaz. Muchas gracias, Luisa, por invitarme. Gracias. Jackie, háblanos sobre cuáles son las tendencias que se imponen en esta temporada, qué es lo que tienes para mostrarnos con tus trajes de baño. Claro que sí, les cuento. Paradisia va enfocado a una mujer no en edad, sino en espíritu juvenil. Entonces nos enfocamos en unas siluetas, una diversidad para toda clase de mujer, para todas las exigencias de cuerpos. Entonces empezamos con unos brillos, digamos que unos colores más tierra, unos colores más ocre. Y ya después vamos con unos colores más pasteles. Digamos que acá ya empezamos a mirar como una paleta de color mucho más divertida. Nos encontramos con Mariana Vélez, la representante de la marca PAX. Mariana, háblanos de tu participación en esta feria. ¿Hace cuánto tiempo nos acompañan? Claro que sí. PAX es una marca que lleva ya participando más de 16 años en el Swim Show. Participamos en varias ferias internacionales. Esta es una feria bastante importante para nosotros porque es acá donde lanzamos la colección de verano y donde nos encontramos con todos los clientes y distribuidores de Norteamérica, el Caribe, Latinoamérica también. ¡Gracias!